Como sabrán, en el video pasado les revelé quién está atrás del documental Living Neverland. Acá en la descripción podés ir a verlo si no lo viste todavía. Hoy sale información nueva. Según la fuente MJBeat, dice lo siguiente. Un abogado del sector del entretenimiento de Hollywood, bajo el nombre NT, afirma que el bombardeo documental de Michael Jackson, Living Neverland, fue financiado por Oprah Winfrey y Harvey Weinstein. De acuerdo con el abogado, el resurgimiento de alegaciones anteriormente desacreditadas de que Michael Jackson molestó a los niños, es parte de un truco de un grupo de élites de Hollywood que intenta desviar la atención de los verdaderos predadores de abuso infantil. El todopoderoso e influyente empresario Harvey Weinstein, es uno de los principales financiadores del documental difamatorio sobre Michael. Y él no está solo. Antes de que Weinstein ganara los medios, algo bastante notable sucedió. Como bien sabemos, Oprah Winfrey no solamente apoya el documental, sino que ella también lo financió. Ella celebró su cumpleaños número 65 a bordo del yate de David Geffen, en una isla privada en el Caribe, junto con otros famosos. Esta historia me llamó bastante la atención por dos motivos. En primer lugar, por este grupo de amigos, que incluía a David Geffen, Gayle King, Oprah Winfrey, entre otros. Que bueno, ambos financiaron Living Neverland. En segundo lugar, recordemos la historia de abusos de Juan de Dios. ¿Quién es Juan de Dios? Si no conoces quién es Juan de Dios, no importa, yo tampoco lo conocía. Hoy te cuento quién es. Es un curandero de Brasil conocido como Juan de Dios, quien hace cortes con bisturí en sus pacientes sin uso de anestesia y asegura que canaliza los espíritus de los muertos para curar el cáncer o depresión crónica. Hace un tiempo, bueno, esto viene de mucho antes, pero hace un tiempo, decenas de mujeres han denunciado que el Medium es un abusador sexual que se aprovecha de pacientes vulnerables en las supuestas sesiones de curación. ¿Cómo se relaciona con Oprah? Bueno, este hombre apareció en un segmento de Oprah Winfrey en el año 2010 y fue entrevistado por ella en el 2012, en sus instalaciones, ahí en Brasil. Este hombre fue acusado en los últimos años de practicar medicina ilegal, pero no fue condenado. En 2008 también fue denunciado y absuelto por abuso sexual. Se suman a cuenta de más de 200 mujeres que alegaron que fueron abusadas sexualmente por él cuando acudieron para buscar una guía espiritual o sanación psíquica. Y las denuncias no solo son de mujeres brasileñas. Según los fiscales, también hay 4 mujeres de Estados Unidos, 3 de Australia y 3 de diferentes países de Europa. Oprah lo ayudó demasiado a conseguir clientes por lo que estuvo investigando, ya que después de ver su segmento, muchas mujeres de muchos países, no solo de Brasil, se acercaron a su consultorio a practicarse esta cosa que hacía este señor. O sea que en otras palabras, Oprah lanzó a este hombre para el mega estrellato y el mundo descubrió que él abusaba de decenas, centenas de mujeres durante sus sesiones. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, Juan de Dios está ligado a muchas celebridades de la élite, como Bill Clinton, Noemi Campbell, entre otros. Escuchen lo siguiente, es muy sorprendente. Pocos días después de que Sabrina Bittencourt, quien ganó notoriedad por auxiliar a mujeres que relataron los abusos de Juan de Dios, misteriosamente se suicidó, entre comillas, se suicidó. Ya que su hijo dice, ellos mataron a mi madre. Y volvamos a recordar dos cosas. Oprah Winfrey, Juan de Dios y Herbie Weinstein son grandes amigos. Después de que se supiera la noticia de Weinstein por este tráfico sexual, por así decirlo, y lo mismo con Juan de Dios, ¿qué pasó después? Bueno, Oprah llegó a casa y rápidamente dio su apoyo a Living Neverland. Ella organizó una entrevista con los dos supuestos sobrevivientes que aparecieron en el documental, Wade y James. Sí, como si esto hubiera estado planeado de hace tiempo, ¿no? Enti, el abogado de Hollywood, afirma que Living Neverland fue financiado por nada más y nada menos que Oprah, Gayle King, David K. Fenn, Herbie Weinstein y el fundador de TMZ. Listo chicos, está confirmado. Y solo para aumentar el asunto, Lisa Mary Presley, ex esposa de Michael, dijo que está furiosa con esta élite. Solo sé de una cosa, si esto es verdad, todavía vamos a encontrar muchas pruebas y hay que sacarlas a la luz. Todo está saliendo, todo se está descubriendo. Así que esta información tiene que correr, se tiene que escuchar. Difúndanlo como puedan, copiando el texto o mandando este video como sea, pero se tiene que descubrir. Mándenlo a los medios, compártanlo en sus redes sociales como puedan. Esto se tiene que dar a conocer. Si querés saber más sobre este señor Juan de Dios, acá en la descripción te estoy dejando todo lo referido a él. Te estoy dejando el link de MJ Beats donde salió esta noticia. Y ustedes encárguense de difundirla como quieran, chicos. La cosa es hacerlo. Y ya está listo. Gracias.